Hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio de Skywars, aquí Super Recans, se me olvidó otra vez y pues voy a, ya saben, ya voy a saludar así, para que sepan que soy Super Recans y no otra persona rara o extraña así que bueno, pues estamos con una nueva partida de Skywars tengo el kit de tanque que te da toda la armadura de hierro y vamos allá ok, tenemos espada de diamante, perfecto tenemos 30 flechas, nada mal nada mal para dos cobrecitos así que pues creo que voy a ir por ese de allá bien muy bien quiero tumbar a ese de ahí creo que no puedo atinarle, darle, es igual ok, lo hemos tirado, tío ok quiero ir por allá, por allá, por allá somos guerreros y a todos vencemos, vamos ok eh, voy a subir ok, voy a ir a por él a por él eso, eso compañeros eso compañeros eso compañeros vamos a ir para allá con aquel de allá ¡ah! tiene arco creo que está haciendo puente el de por allá ¿ok? sí, sí, sí no sé dónde está dónde está dónde carajos está ¡ah! y casi nos da pura experiencia perfecto no hay puente, no parece que ya murió parece que murió el de atrás el que estamos queríamos matar de primero así que ok mesa de crafteo perfecto ¡ay! otra vez un arquito por aquí ok le damos una flecha una una de ocho mil a ver vamos a ir por aquí por allá por todos lados vamos a ir oh my god me ha visto me ha visto me cago en la concha a ver ¡ay! dios tiene filo ¡ay! ¿tiene manzanas doradas? joder joder tío no sé con cuál ir ¡no! casi nos tira va 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 vamos allá creo que va a venir lo veo lo veo lo veo no casi casi morimos me cago en el file a ver oh fuck no tenemos oh lo tiramos lo tiramos lo tiramos what what the fuck y ya no tenemos comida oh my god oh my god lo hemos tirado lo hemos tirado brother y ahora ahora veo un futuro algo malo porque no tenemos comida ¿qué? no se enojen no se enojen si perdemos porque ya no tenemos comida ya no tenemos comida ya no tenemos comida oh oh dios que épico eh cuando lo he tirado en serio ah casi lo tiro oh my god es que está full diamante no sé cómo cómo quieren que le dé y que lo derrote necesito comida necesito comida ahora en este instante ok ay no tengo nada no tener nada yo no tener nada a ver ahora me da un un flechazo y me tira y yo muero ok perfecta perfecta muerte así es como todo toda persona desea morir si no pues no no tengo comida no al rato tengo comida y cometo un gran fate ok un bistec ok al menos ya estamos un poco mejor vamos a ir a las islas de por acá de por acá le damos perfecto perfecto la veo algo no sé creo que solo si lo tiramos tendremos oportunidad realmente o si vamos al centro así que qué dicen me la juego no me la juego cómo la ven se la va a jugar no casi se la juega me cago en todo fuck oh dios ahí viene ahí viene quiere venir creo que quiere venir what the fuck oh fuck oh yeah le hemos dado ok tengo aún pero creo que quiere que me las acabe para que no lo pueda tirar vamos 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 rápido que que me aburro contigo me aburro contigo persona creo que quiere venir pero va muy rápido que no tengo todo tu tiempo vamos ahí lo torturamos lo torturamos al hombre ah me queda una flecha creo que va a ser la flecha del destino a ver quiero que quiero que venga me voy a ir a la otra punta para ir haciendo el puente al centro porque creo que ya se largo demasiado esta partida y quiero terminarla ya así que así que voy a hacer el puente ok chicos voy a hacer el puente porque es la única y si morimos pues fue una buena partida hay que admitirlo fue una buena partida no fue mala ni nada por por el estilo no oh oh dios hemos llegado al centro oh my god espero que no haya trampas por aquí realmente parece que no ok tenemos manzanita y ahora nos llega por atrás arro vale ya fue buena partida hay que admitirlo llegamos hasta el final así que bueno pues nada espero que les haya gustado al menos ya no morimos tan rápido como antes y bueno pues no olviden dejar su like comentar y suscribirse si aún no le están y nos vemos hasta la próxima chao pa pa bye bye chao Gracias.